¡Hola! Hoy conocerás cómo unirte a nuestra comunidad Creciendo en Coninza en Telegram. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la Play Store o App Store en el celular. Luego vamos a buscar la aplicación Telegram. Al encontrarla, seleccionamos la opción Descargar y esperamos que la aplicación se descargue e instale. Una de las ventajas de esta aplicación es que puede descargarse, también desde computador o tablet, y sincronizarse, es decir, conservar la misma cuenta en diferentes dispositivos. Una vez descargada la aplicación, debemos ingresar con el número de celular. De forma automática, la aplicación nos enviará un código de verificación por medio de mensaje de texto, el cual debemos ingresar en la aplicación. En la parte superior, encontraremos el ícono de Búsqueda, en forma de lupa. Debes buscarnos como Creciendo en Coninza. En la parte inferior de la pantalla, seleccionamos la opción Seguir y harás parte de nuestra comunidad. Por este medio, estaremos publicando constantemente nuestras oportunidades laborales. Recuerda, en Coninza Ramon H. somos todos vendiendo la marca. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad Creciendo en Coninza y a compartir las oportunidades laborales con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video.